Un régimen dictatorial que vio la derecha humana socialmente, como lo dijo la Comunidad de Derechos Humanos, ya no soportan la presión internacional, se quedan solos los estados, vieron las declaraciones recientes del presidente incluso de Rusia, de China, un régimen que se queda solo, aislado, y que por cierto, celebramos el regreso del embajador Krin, que ha sido un gran colaborador de la causa democrática venezolana, lo han visto aquí en este palacio dando declaraciones a favor del gobierno humanitario, a favor del parlamento, reconocimiento del presidente encargado Juan Guadal, y no solo eso, hace menos de 5 días el gobierno de Alemania reconocía a nuestro embajador, enviado legítimamente por nuestro gobierno en Alemania, así que una muestra más de ausencia y soledad de un régimen que no tiene interlocutor en el mundo, porque el legítimo interlocutor de Venezuela en el mundo es el parlamento nacional y su presidente encargado, mi persona, Juan Guadal, en la oficina de la alta comisionada, sino con todos los organismos de derechos humanos en el mundo, sino con una atrocidad, como ustedes bien lo saben, es parte del debate del día de hoy en el parlamento, más las acciones que vamos a tomar son respecto al caso del asesinato brutal, salvaje, la instauración formal, la tortura por parte de un régimen sádico, violador de derechos humanos, y no sé si eso debe saberlo en el mundo. Ya no hay medias tintas de cómo llamar al régimen, sino como una dictadura asesina. Y no solamente hay el reconocimiento de la oficina alta comisionada de derechos humanos del planeta, con la violación de derechos humanos, con la existencia de presos políticos, con la persecución política, con la violación de la libertad de expresión, con la trata de blancas, con la penetración de grupos irregulares en la frontera venezolana para explotación ilegal de la minería, sino también la tortura con un mecanismo de presión, persecución dentro de las fuerzas armadas y a civiles que simplemente piensan distinto a un régimen. Así que no solamente esperamos un informe, como lo hemos dicho, de 5 de julio sin opciones de parte de la comunidad internacional y por supuesto de nosotros, los venezolanos, como el día de ayer un joven protestando por gas, perdió sus dos ojos. No ha habido conocimiento oficial de que vamos a hacer una nueva ronda. Todo lo demás es especulación por parte de los distintos actores, medios de comunicación y analistas. Todo lo demás. ¿Cuándo? Y lo he visto una y otra vez y soy enfático en esto con respecto al pueblo de Venezuela. Tengan claridad, venezolanos y venezolanas, cuando se aproxime una solución a la crisis, a la tragedia que vivimos los venezolanos, sea cual sea el espacio, sea cual sea el espacio, la mediación del Reino de Noruega, la facilitación del Grupo Internacional de Contactos, la presión diplomática por parte del Grupo de Lima, la presión, la protección de los venezolanos por parte de los Estados Unidos. Ustedes serán los primeros en saber. Si hay una nueva ronda, si están las condiciones que favorezcan, que faciliten el cese de nuestra opción, lo comunicaremos oficialmente. Evidentemente, cuando enfrentamos una dictadura, el asesinato, la tortura, la persecución, los presos políticos, la violación de derechos humanos, el secuestro del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, nunca va a ser momento para una dictadura, nunca va a ser momento para demócratas poder estar... Estoy conversando de ese elemento. Otro día, cinco días, una semana, creo que menos, reconocieron al enviado formalmente, ante Cancillería Alemana. ¿Qué lectura le damos? Le damos un régimen que se ha aislado diplomática internacionalmente. Ustedes han visto las declaraciones que recibimos, además, con tranquilidad del presidente de Rusia, de la conversación que se tuvo en G20, con respecto a la crisis, el reconocimiento de la crisis venezolana, a la necesidad de una solución. Luego, cada país busca el mecanismo que más cree conveniente para la resolución de la crisis, pero es el reconocimiento a la crisis, a la necesidad de resolverlo, y a una solución. Y al alejamiento, por supuesto, de un régimen con el que nadie quiere tomarse la foto. Es absoluta debilidad de un régimen que se queda solo y acá.